Los pasos agigantados que da la tecnología en su carrera para superarse cada vez más nos ha llevado a ver cómo objetos o situaciones extraídas de la imaginación de un escritor o sacadas de un guión se han vuelto realidad y hoy en día forman parte de nuestras vidas. La lista de películas que podríamos mencionar como ejemplo es muy extensa. Desde adminículos de Star Trek, pasando por las comentadísimas zapatillas de Volver al Futuro, la tecnología parece haber tomado de guía la ciencia ficción para facilitarle la vida al ser humano. Una tecnología que quedó registrada en la mente de muchos en estos últimos años ha sido el sistema que usa Tom Cruise para ubicar, agrandar y encontrar imágenes en la cinta Minority Report. Pues bien, existe una compañía norteamericana llamada Oblong Industries que cuenta con este tipo de interfase y que es empleada para realizar teleconferencias y mostrar gráficos. Sin embargo, es la recientemente premiada serie de Netflix, Black Mirror, la que más similitudes con la realidad ha conseguido a lo largo de sus tres temporadas. Y es que gracias a su trama, netamente futurista, es que esta serie ha logrado que muchas de las situaciones u objetos presentados como parte de un futuro próximo, en realidad ya formen parte del presente. El caso más emblemático lo vimos con la presentación del iPhone X, el cual, como ya sabemos, cuenta con la función Animoji, la cual nos permite crear nuestra propia versión de Emoji 3D. Gracias al Face ID, nuestro rostro es escaneado, para luego darle nuestros gestos a cualquiera de los emojis. Esta escena nos recuerda al capítulo que cerró la segunda temporada de Black Mirror, titulada The Waldo Moment. Aquí, gracias a la tecnología de reconocimiento de rostro, un comediante crea un avatar llamado Waldo, una especie de osito azul poseedor de un humor irreverente que irrumpa en la política, luego de ganarse la simpatía de una sociedad que está asqueada de la falsedad de los políticos. Sin duda, una situación muy parecida a la nuestra. Si eres un seguidor de Black Mirror, recordarás el episodio que abre la segunda temporada llamado Be Right Back, la historia de una joven que pierde a su novio y hace uso de la tecnología para comunicarse con él y luego hacer una copia del mismo usando la información que la nube posee de todos nosotros gracias a las redes sociales. Pues eso también es una realidad. Se trata de Vina 48, un robot creado a partir de los recuerdos y creencias de una persona, Vina Aspen, y con la que tranquilamente se puede sostener cualquier tipo de conversación. Este robot posee una piel de goma con 32 motores faciales que le permiten realizar 64 gestos distintos. En cada ojo posee una cámara que realiza un mapeo del lugar donde se encuentra y puede reconocer a las personas. Este proyecto es impulsado por el movimiento Teresem, que propone la idea de digitalizar los pensamientos, convicciones y sentimientos de una persona para que al morir, su esencia permanezca en la nube. Otro ejemplo interesante lo trae el capítulo Hated in the Nation, en el que se plantea la premisa que debido a la desaparición de abejas, se crean enjambres de ella, pero robóticas, que cumplen casi la misma labor que las reales. Hace unos años, ante la evidente escasez de abejas, el pasado gobierno del presidente Obama decidió impulsar la creación de estos insectos robots, con la finalidad de no alterar el normal funcionamiento del ecosistema, siendo esta medida recibida con gran aceptación. Aunque parezca mentira, la lista de situaciones u objetos futuristas e impensables, a primera vista, forman parte de nuestra realidad. La que más nos rodea es la que tenemos en las manos en este momento. Sí, el smartphone y el obsesivo uso de las redes sociales. La dependencia por ese gadget que muchas veces nos aleja del entorno fue reflejada en el capítulo Nosedive, protagonizado por la bella Bryce Dallas Howard. Tal vez no se trate de una coincidencia. Quizás Black Mirror en realidad sí es un espejo en el que podemos ver lo peor de la humanidad.